Ok, preparaos, esperad a que el camión esté parado o quieto, que va a ser ahora, bajaos Nosotros nos vamos a ir por la derecha Obvi puesto y así que ya para adelante sin miedo, al punto, al círculo Vale, sin miedo, granada Te tiro caja aquí o la guardamos? Eh, guardala por ahora Uh, cuidado con las granadas enemigas que están cayendo, eh Pone Sacher, si alguien tiene Sacher que la coloque Muertos del otro lado de la casa Venga, ya estamos aquí Ah, bueno, estoy Ir por la derecha de la casa, que os va a ser más fácil Y además, mirad, como tenemos al opi en el círculo, cada vez que salgamos ya estamos sumando 3 y 3 puntos Y 3 puntos Podéis meter el tanque a círculo, por favor Muchas granadas por encima de los tejados Y si tenéis Sacher, la ponéis, gritáis y para atrás Vale, en mi margen de infantería están cruzando, me he cargado 2 Pero estamos capturando Si se cae ese opi me avisáis, eh Vale No, por ahí está, por ahí está Falto el opi, bien Vale, un opi quitado Un tío muerto Vale, 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 le hemos quitado, le hemos quitado un opi, hemos matado gente, pues para adelante, pum Me ha matado Vale, ahora lo sacamos de ahí Cuidado por ahí, eh Estamos perdiendo, por favor, tanque de infantería al círculo Y mucho humo, y humo que les molesta Por acá o por acá Vale, eso es que llevas cuidado con los flanqueos por los lados Eso sí, si tenéis Sacher, no está de mal cascársela No, me he dejándolo Me he dejándolo, voy a ir a la muerte Ojo por el flanco derecho, no nos vaya a entrar nadie Que ya hay gente Daí, me abre a tu derecha A la derecha hay... Hay uno Sí Hay varios derechos O entran, no entran, no entran por la derecha, por la derecha Tiro dos granadas para yo Bueno, eran dos, al menos he visto uno caer Verdad, están entrando por la... Panzer IV, calle principal Vale, alguien ha puesto una Sacher Y no ha avisado O sea, que dure tanto la captura del punto Significa que se está haciendo bien la cosa Hombre, ojalá fuera a capturarlo y punto, ¿sabes? Pero... Pero bueno, que se mantenga sin debate quiere decir que hay juego Eh, están cerquita, eh Ojo por aquí, que están cerquita Están todos los bien rojos que están en el punto Sí No, no, no Cuando te quedes sin munición anti-tanque y no tengas, suicídate Pero en este caso ahí tiene él Pero... Si no... Ahí tiene Tengo un pavo aquí Muerto Y tenemos nuestro... Nuestro tanque en círculo O sea, que de puta madre Está en el tejado Siga viendo en el tejado, gente, eh Bueno... Buen bombardeo ese Vamos a intentar Cuando caiga un bombardeo Como es una cortina literal Aprovechamos y tiramos pa'lante por la zona del bombardeo Sin miedo, chicos Cuidado, que por acá del frente de la calle hay gente Muy bien, ya, ojos abiertos a la hora de... Ahí, 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 ahí Juego, supresión, muy bien Voy a entrar por la zona izquierda Vale, gente en el arbusto en la zona izquierda No sé quién estaba a mi... Era... Vete, al otro lado del arbusto hay peña, eh Me parece que ya vamos capturando más fácilmente Ahora habrá que ver cómo aguantamos el punto Pero en principio... Mira, el fallo que hay ahora mismo Por ejemplo, Mike y Kilo Tendrían que haber puesto Yaopi Pero leyendo el mapa Lo que tiene que hacer Mike y Kilo Es irse al flanco No venir hacia el punto Porque ya estamos capturando en sedeo Y por lo tanto ellos podrían perfectamente abrir flanco Y proteger más Si nos concentramos en el círculo Otro abatido Voy a con la MG... Para ver... Pato, a tu izquierda tenía uno al otro lado de la calle en un arbusto Le estáis dando el culo Tienen algo así Uno hay caído Voy os digo, ¿vale? Por allí delante... Uno muerto aquí Kilo, nosotros vamos a hacer una vuelta Vamos a atacarle Lo van a perder todo ahora mismo En cuanto capturemos lo pierden todo Y va a bajar mucho la intensidad, ¿vale? Vale Entonces... Lo que hay que aprovechar es tirar... Ampliarse hacia delante Y hacia los lados, evidentemente Para hacer un arco de seguridad Un colchón de seguridad De esa manera Ellos te van aplacando hacia atrás Pero tú tienes margen de retirada, ¿sabes? No te encuentras ya defendiendo el punto Sino que tienes un margen Y eso es echarle cojones Para adelante Uhhh Yo, mira, el 18 tenemos partida de clanes Cuidado, granadas 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 Por cierto, cuando veáis una granada Llegaros cerca Calculad que las granadas máximo son 50 metros Así que si os tiran una granada Están a 50 metros Si es divertido Si tú vas con la filosofía De no importa que yo muera La defensa... Esto es un poco marranero Pero como la defensa está medio estabilizada Lo que vamos a hacer es ir pasándonos Al ataque Entonces Os vais a quedar en defensa Y yo solo voy a salir en ataque Os voy a colocar el garrie Y cuando el garrie esté bien colocado Entonces Os voy diciendo que A la vez que moráis Aparecéis en el OPI ¿Por qué? Porque de esa manera Se va haciendo un balance gradual Y me es más fácil Me es más fácil a mí salir En... En ataque E infiltrarme Que 6 tíos Sí, sí Hostia, al campo Ahí hay otro South, South, South South, South No hagas ruido No hagas ruido Escúchame Se puede quitar la alambrada en mitad No hagas ruido, coño Ahora Tengo Satchel Vale Deflegarme Cuatro segundos Frank, tenemos que cazar a esta gente Porque es el Frank Mátate a la persona Sé que el ingeniero puede quitar la alambrada del medio Pero no sé el punto exacto donde... Está por acá Ahí mira ahí está Vamos a poner una Satchel Así que apartado Si a dónde No, póselo aquí Vete Póselo mejor ahí 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 Cerca de esa madera Y de hecho Estamos capturando a nosotros Ahora Si le dais a la T Cuando dejéis de ver Aunque dejéis de ver el icono Alejaos un poco más Porque tiene más margen Sí, sí Si le dais a la T Lo veis en rojo Si os va a hacer daño Y que alguien se quede mirando pa'l culo No nos ven algún cartofel En teoría Aunque estemos perdiendo Vaini Nosotros Como estamos capturando Capturaríamos antes Por eso te digo que en este caso A ti te interesa más respawnear en ataque Y llenar la captura Que permanecer en defensa Venga pa'lante Muy buena Bueno Pues ya le enviaremos una nota a su madre Diciendo que lo he hecho de putísima madre Vale He escuchado un carcazo Eso quiere decir que están Seguramente están aquí A la derecha Sí Ahora Id pa' la iglesia Ok Creo que ha sido por ahí eh Si es posible Bien Ahora Vale Hay que llevar ojo aquí Tenemos sumis Paranoics Tienes sumis Ven hacia mi Ven hacia mi Hay un tanque aquí esclavista Vale Espera Espera Tienes que localizar Que tanque es Es un pantera Escúchame Con un pantera No vas a hacerle nada Con dos tiros Vale? Pero lo vas a joder Lo vas a asustar No para no es Corre Ven aquí Corre Por los suministros aquí Ahí hay Puestos De culo No de lateral de culo Si no de culo No te levantes Cuidado eh Está aquí a la derecha eh Bien vuelto aquí Está ahí No, no, no la asome No la asome No la asome Déjalo Si está Voy a buscarle la espalda ¿Vale? Me han matado por la espalda Garry puesto de urgencia Necesitó a Tess En el Garry ya Nosotros somos Vamos al sur Vamos 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 a hacer la espalda Las minas han matado al que estaba entrando en la iglesia Mira está cayendo su minera Pero ya estaríamos contribuyendo a la captura ¿Vale? El softcard empezaría aquí A partir de ese ping nosotros aparecerá que pone perdiendo No pasa nada, estamos perdiendo, si se pierde se pone opi y seguimos Uy Ah, me pone opi Buena esa Ya ves papa Gracias papa Ahora Os vale la pena más teneros vivos Que ir al ataque ¿Vale? Porque así vamos a poder hacer un ataque conjunto Entonces yo lo que estoy haciendo es esperar a perder Para volver a poner el Garry Eh, ya se pierde Y ahora ya puedo poner los pies Y ahora nos vamos a ir para la derecha Pie rojo, esto quiere decir que... Hay gente cerca, pero no sé exactamente dónde Pero bueno, vamos para allá Vamos acá y le sacamos los nodos de una Ya que andamos por acá Debe estar la paralela Sí, seguramente esté por aquí Vale, tengo un EMG en la calle ¿Le tiro humo? Eh, sí, espera, se lo tiro yo aquí, se lo tiro yo aquí Venís para mí y cruzamos por aquí Mira Vayni, fíjate en nuestro mapa ¿Has visto donde hemos puesto nosotros los nodos? Que están en la fila 2 En el cuadrado Vale, hay que aguantar un poquito A que salga el humo Que el tonto se canse Con la espalda, con la espalda Sí Vale Pues ellos más o menos los dos tienen que poner igual Porque no te deja poner nodos Al principio la partida más para allá dos cuadrados Lago para allá No lo veo Vale, vale, desde ahí, desde ahí Ha pasado por ahí Vale, he cruzado sin EMG ya Podéis cruzar Voy a disparar con los EMG Ah, los maté, los maté Me han disparado desde el fondo, desde la iglesia Joder, nos mataron tres, tú, ese pavo El Rambo Sí, está al fondo, en la iglesia En el hueco, en el hueco, esclavista Justo en el hueco, eh Tienes al pavo No ha visto el OPI, eh No lo ha visto Ahora se caza Estará por aquí, seguro Muerto Muerto tipo Vale, para comprobarlo Mire, el OPI limpio Seguimos Eh, Paranoi, suministro Claro Como tiene un ratio de... De... Creo que son 50 metros Me daría Te lo escucho, no a los oficiales Déjame subir el volumen Vale, hay una similar a 200 metros Va, porque acaban de poner una en el punto, pero... Aquí se puede poner uno Sí Vale, pues ponemos este Garry Que está un poco al descubierto Pero nos sirve de señal Para saber si está alguien por aquí Es utilizarlo mucho Que son como... Espías Sí Ya sabes que a 50 metros de esa zona Está pasando alguien OPI puesto Tiramos para adelante A por ese Garry El objetivo actual es el Garry Paranoi Sigue por aquí Que aunque te de los 6 segundos Te metes por ahí, saltas Y a la derecha Ya estarás dentro de zona Fuera de los 6 segundos de muerte Vale Ok En cuanto me maten voy con vosotros Vale 10, 9, 8, 7, 6, 5... ¿Lo has visto? No, no me he equivocado con las cajitas estas de aquí No veo... Vale, pues como no hay Garry pasamos y seguimos recto Nuestro objetivo es atacar esta zona Vale, vale, aquí hay un truco Paranois Ajá Os ponéis aquí ¿Veis? Que podéis subir Si Y saltáis desde aquí Porque ellos van a esperar la apertura del... Del... Del ese Vale, es importante que despejamos por ahí ¿Tenéis satchel? No, no Vale, seguimos Luego habría... Habría que mirar de poner satchel ahí Seguir para adelante Que voy a intentar... A ver si tengo OPI Dentro de 25 Seguimos Eso es importante, eh Paranois, esa zona es muy jodida Fíjate que no hay engranadas Si no tienen un Garry ahí Posiblemente lo tengan por aquí Lo marco, que aunque no estoy seguro Como intuyo Pues lo marco Ahora hacemos aquí un parado Que voy a poner Garry Ojo ahí Y a la derecha Podría voy por la artillería después No, mira Alguien ha sacado una mina, ¿verdad? Una minica Una minica Muy rica Bueno Te dejo OPI cerca Vamos Hago un nuevo despliegue Para volar eso con el satchel Vale Este es OPI cerca Vale, vamos Vale, aquí tenemos dos opciones Entonces, macarrón Te vas a ir para allá Y vas a buscar si ves algo Garry lo que sea Por un oído El resto se viene conmigo a la plaza Muerto uno Vale, para no ir Preparado, ¿eh? Vamos a acercarnos aquí Pégate a las paredes para taparnos de la torre No, ahí te va a ver, ¿eh? Desde la torre Ah, vale, vale, vale Y aquí le coge la diagonal de la torre Y estará... Tío Posiblemente Garry aquí Posiblemente Garry ahí, ¿eh? Así que la T, granada, lo que sea Vale, y como veis Eh... Es bastante... Ha sido bastante fácil ¿Por qué? Porque el enemigo estaba enfocado En el otro flanco Donde estábamos al principio Claro ¿Has puesto la satchel? Sí Vale Acaba de explotar Bien Cuidado, ¿eh? Cuidado cuando se asomen, ¿eh? Hay una esquina Me está sufrimiendo Dos muertos, vale Pasando esa esquina Hay un montón de... Hay un montón de... 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 Barricada Esa es de madera Está detrás del Garry, ¿eh? Y tiene una MG Así que vamos... Vamos a joderlo con humo Pegadito a la derecha ¿Para qué nos sirve el humo? Para acercarnos lo máximo posible Y acercar las granadas explosivas Da igual que muera Lo importante es que lleguen mis granadas Yo estoy llegando a la empalizada Ahora entraremos a la iglesia Garry, 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 Garry Quitando Garry Quitando Garry de la iglesia Y ahora dentro de la iglesia Dentro, dentro Vamos dentro Es que me desangro, me desangro Hay uno, hay uno, hay uno Hay uno Muerto Y una mina Ojo Acá hay un tanque, tío Y ahí en la esquinilla Vámonos No, no Cuando entráis a la iglesia Hay un agujero aquí en el techo Ojo con ese agujero No vaya algún hijo de puta a asomarse Vale Me junto con vosotros por la que te voy a asomarse Nos hemos matado Estamos en la iglesia Vamos, vamos, vamos Guadagüen Vale, un opi enemigo Ahora Alguien se tiene que quedar abajo Por la puerta Por eso decía Y necesito también gente arriba Es más fácil que... Subir arriba Subir arriba rápido Que vamos a capturar y le jodemos tú Ah, el camión Y ahora os enseño a cubrir la iglesia con un tío ¿A qué le estás disparando? Veala Prácticamente Mirad el mapa Prácticamente estamos capturando solos Porque estamos en el hardcap Mira, venid aquí Macaron, venid Desde aquí Eso es la puerta a la torre Es la única manera que tienen de subirnos Así que tú te quedas aquí cubriendo Vienen por la de la torre Vale, vale, vale Yo me... Lo veo Vale, tranquilos que... Vamos a... ¡Ay! Nos falta un poquito para capturar Venga, seguidme dando por culo Si estáis en la iglesia y tenéis Satchel Satchel en la iglesia No pasa nada Los hemos... Los hemos jodido que flipas Porque seguramente El 90% de su equipo Se ha tenido que ir a la defensa Acaba de llegar Hay un Garrison Al final de la calle esta, eh Sí, lo tengo Lo tengo fichado Lo marco Te tiro granada En teoría está bastante limpio Vamos a seguir... Vamos a hacerle una cosa Mira, voy a tirar granadas Y cuando esté el humo Distribuido Vamos a pasar para la izquierda Pegaos a la pared de la derecha ¿De acuerdo? Aguantad hasta que yo os diga Ya, salís ya Sí, 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 sí Vale, está enfocado a mí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Nos ha acercado muy poco más Wow Con la espalda, tío Ya no... Mira, mira, mira Tranqui, tranqui Necesito Satchel Al lado del OPI Para poder cambiar A los cabrones estos Está muerto ese pavo Lo siento, estoy dentro de la iglesia No pasa nada Aguanta, aguanta No, 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 aguanta Tú vas a ir dando el por culo Lo estoy lanzando en la escalera A cartuchazo Ahí, ahí, ahí Vale, los que estéis vivos ¿Qué hacía el hijo puto este aquí? Será guarro de mierda Puta rata Uff Aguantad lo que podáis ahí Que yo estoy jodido Creo que para allá ya no hay nadie Tirad humo, tirad humo Tira una granada Granada, tirad una granada Granada, salte ahí Magarrón, salte ahí Magarrón, ponte aquí, ponte aquí, mira Ponte aquí con la metalleta Ah, me he comido una mina Gravista, vente, vente Vente, gravista Muertos, podemos cruzar Venga, venga, venga Para adelante, así, señores Ahora, ojo Cuidado, no, 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 no Cuidado, hay más, eh Quietos ahí Que muchos alemanes Vale Hacer una cosa Dar media vuelta e ir donde íbamos antes Al sitio opuesto Final de calle, derecha Claro Por ahí Dios Sí Qué buena Duro Nosotros estamos limpiando, Garrison Estamos limpiando nodos Estamos limpiando todo acá atrás Bien, bien, bien Vale Esclavista, no te muevas Quédate ahí y enfoca la puerta Vale Entre tú y yo jugamos en cruzado Y que ensome Me han tirado una granada Ahora se la voy a tirar yo por encima Para que se jodan Y ahora le voy a tirar Por aquí Por aquí ¡Quieto, quieto! Pero queréis dejar de darle Dejar de darle puntos gratuitamente Este Ya tengo a Satchel Necesito a alguien aquí Necesito a alguien enfocado En mi marco de observación Ya Ok Que hay un pavo, eh Que no entre Vale, cae más granada Vamos a tener que poner una Satchel ¿Dónde? Aquí Aquí El otro tiene que estar por acá Mira Hay otro Son dos, eh En la puerta de atrás Dos en la puerta de atrás Vale Ojo ahí Uno ha caído Me curo Voy a cambiar el OPI Y, y... O sea, la de tono a 30 segundos Cuidado, eh, granada Vamos a poner Satchel Arlequín detrás Arlequín, céntrate detrás En esa puerta blanca Está entrando peña Ya está puesta Vale Cuidado Satchel puesta Satchel puesta en el túnel Venga, bien Venga, bien Aguantamos aquí Dándole por culo Vaini Dígame Tal como vais Os vais a encontrar un Garris Seguramente Entre vosotros y nosotros Hay otro seguro Porque están reforzando Desde ese lado Vale Hay gente aquí, eh Bueno, ahí Vamos, vamos, vamos Vamos a aprovechar ¿Otra Satchel? No, 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 no Al salir a la izquierda, eh Izquierda Cubre ahí Vaini Nacid muerto Buena A uno nos va a mis huerto A ver si te veo por donde sale gente Vamos a ver contarnos con vaini Vaini Ya, salgamos defensa nosotros Venga Vale, vale, vamos a meternos en soft cap El OPI está en soft cap, eh Aquí, aquí, venid conmigo, venid conmigo aquí Y aquí estará en soft cap Venga, 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 rezamos todo Y habremos logrado nuestro objetivo Vamos Cinco, cuatro Tres, dos Uno Muy bien, chavales, lo hemos logrado Muy bien, muy bien